Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este vlog, a un nuevo día, un día soleado, frío, eso sí, muy frío. Bueno, hoy teníamos, Julia y yo, pues una serie de planes que los hemos tenido que cambiar, algunos de ellos, pero otros no, porque, porque el luna se ha puesto malita. Bueno, entonces, pensábamos estar todo el día afuera, pero estaremos solamente unas horas, la vamos a dejar con una amiga, porque esta noche ha estado vomitando, y bueno, que vomite una vez, bueno, pero es que ha vomitado bastante, y luego esta mañana ha vuelto a vomitar. Entonces, bueno, no está bien, a ver, es que ya os dijimos, no, no, ya os dijimos no, iba a decir que ya os dijimos en el vídeo, no, eso era para el vídeo del otro canal, del inglés, que si no nos seguís, nos podéis seguir por allí. Sí, ayer fuimos a la veterinaria, le han cambiado la medicación, le van a reducir los corticoides y le van ahora a poner otra medicina, que no me sé el nombre, que lo primero que vamos a hacer ahora es ir a por ellas, a por las medicinas, porque, bueno, para empezar el tratamiento, a ver, ella es que hacemos todo lo posible por mejorar, pero no se trata de dieta, que la dieta, por supuesto, es importantísima, pero es que tiene una enfermedad. De hecho, he estado mirando este tipo de comida que ya está preparada, pero fresca, bueno, que no es pienso, vaya, pero no, me ha dicho la veterinaria que no, que en el caso de Luna no nos podemos arriesgar, claro, o sea, es que lo hemos pasado muy mal con ella y está más o menos estable, pero dentro de su, bueno, pues dentro de su situación que no está bien, que tiene esta enfermedad. Bueno, pues nada, no me enrollo más, que vamos a ir lo primero a comprar, a comprar las medicinas y después, bueno, pues vamos en un sitio muy chulo y, bueno, os lo voy contando. ¡Suscríbete al canal! 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 diego no es para mí es para diego yo con el mío lo he dejado ahora por imposible porque es que no acierto entonces pero es que vi este es que diego no tiene que ver si para 15 tenía que es el colchón y es que está nuevo es que lo tiene la mujer sin estrenar y he dicho pues mira me parecía muy mono es muy bonito la madera y yo le quiero sacar el barniz creo que lo voy a hacer así y lo quiero pintar y bueno pues hemos dicho pues ya damos una vueltita por aquí porque es que esto es tan bonito julia no para de hacer fotos y stories porque le encanta a ella le encantan eso los pinos que me encantan los bosques con pinos altos sí pero además esto no es bosque sólo de pinos castaños hay muchísima vegetación y aquí estamos al lado yo creo de un sitio de y pica de caballos porque he dibujado hay un caballo entonces nada pues os vamos a jugar un poquito es que nos hemos metido por una carreterita y claro nos gustaba tanto que hemos empezado a subir a subir a subir y hemos seguido pero no es que era aquí nos hemos salido del pueblo así porque sí que quieres volver donde aquí bueno si no nos hemos ido todavía y no sólo eso si no es que tú fíjate mira dale la vuelta mira qué bonito si es que este año yo no he disfrutado del otoño en el sentido de que y que sigue un día lloviendo que es otro estado mala que no sé qué que no sé cuántos no he salido a disfrutar de esto de los colores del otoño que tanto me gustan este sitio para pasar los fines de semana me parece ideal a ver yo no viviría aquí porque aquí hay muy pocos recursos es un pueblo pequeño nosotros yo necesito algo más grande pero pero está muy bien es muy bonito sí y ahí con tu chimenea qué gusto es que tú imagínate ahí con tu chimenea tu casita tu chimenea madre mía seguidme en instagram por cierto mirad qué casas es que mira así y a todos los lados miren este lado es que hay muchas casas de estas antiguas bueno antiguas y otras no tan antiguas pero es muy bonito me gusta mucho este pueblo el otoño está súper bonito no sé lo que es esto he aparcado aquí un momento el coche mirad qué bonito por favor cómo me puede gustar a mí tanto esto esto estos colores ahora hace frío bueno es que yo estoy sin cazadora acabo de de eso de salir del coche y no la he cogido pero frío hace pero es muy bonito muy bonito este pueblo qué ves julia estoy editando el listo ya vale pues nada vamos a seguir y no sé no sé si pararemos aquí a tomar algo bueno no es que como vamos a eso tendremos que tomar algo porque viento madre mía sigue sigue el viento así bueno he comprado esto por sí hay alguna emergencia que dice julia dice julia mamá es que tú lo de tu abuela no y digo sí ya os lo he dicho muchas veces que mi abuela siempre decía que había que llevar algo de comer porque nunca sabes lo que te puede pasar eso decía siempre y yo se lo he oído tanto a mi madre mi madre ha sido igual siempre pues echando como siempre teniendo alguna cosita y yo también soy igual lo llevo y digo bueno por si acaso oye que no lo necesitamos pues no pasa nada pero no encontramos ningún sitio donde tomar algo yo que sé o nos da el bajoncillo pues mira ahí tenemos un poco más un poco más otro un poco más un poco más un poco más Faces merge and change, but your face remains the same. As far as we'll be here by dark, when we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and the nights will melt. We'll always remember how we felt. A significant light, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloister in injustice dead. And in the eyes of time, nobody is losing. The stars will be here by dawn, when we're finally sober, they'll be gone. Estamos en una urbanización y es que no hay un alma. Además, se está poniendo a llover. Menos mal que no hemos venido de noche, que habíamos pensado en venir por la tarde. Pero, bueno, sí parece de noche, lo advierto. Bueno, pues ya llevamos el cabecero. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Es un cabecero de 1,5. Pues, y además, pues eso, que esta persona que nos lo ha vendido, que lo tenía sin estrenar. Entonces, genial, genial. A ver qué hago con él. ¡Ay, qué viento! Bueno, hemos comido. ¿Y por qué llevas el este? Bueno, porque estaba empezando a llover y ahora ha parado. Está el tiempo como muy loco. Muy loco, muy loco, muy loco. Y frío. ¡Ay, pero todo esto está lleno de casitas! Y a mí me entran esas ganas. Y te digo una cosa. Es que cuando vengo a estos sitios y me huele a leña, me encanta. Es que me gustaría tener una chimenea. Si compramos esa casa, ¿crees que podríamos hacer una chimenea? Yo creo que sí. O sea, yo creo que en una casa baja, si no tienes vecinos, puedes hacer una chimenea, ¿no? Ah, no, el cubo en el sur. Ah, sí. Bueno, está todo muy bonito. Pues nada, cuando lleguemos a casa os enseño el cabecero, que os digo una cosa, ¿eh? Y aunque lo dejara sin hacer nada, creo que me va a gustar tal cual. Porque está nuevo, es muy bonito. Yo lo dejaría tal cual. ¿Sí? ¿Lo dejarías tal cual? Sí, no me ha parecido que tenga un color... O sea, la foto me parecía más oscuro. Pero es que yo creo que quedaría muy bien sacándole el barniz y dejándolo al natural. Y darle un poquito de cera. Pero bueno, pues nada, de momento a lo mejor lo dejamos así. Ya veremos, cuando lleguemos a casita os lo enseñamos. Que tendremos que ir a recoger a Luna. Ah, no, primero tenemos que ir a subir al cabecero. Porque si no, ¿dónde metemos a Luna? Primero vamos a subir al cabecero y luego vamos a por Luna a ver qué tal. A ver qué tal se ha portado con sus amigos. La hemos dejado con una amiga que tiene dos perritos. Y a ver qué tal. A ver qué tal los tres. Bueno, no se aprecia la que nos está cayendo. Está lloviendo. Madre mía. Va a salir disparado esto. Vamos a salir volando. No, bueno, viento no hace mucho, la verdad. Por lo menos. Bueno, vale, no, comparado con estos días. Joder, es que antes de ayer era una cosa... ¿O fue ayer? No, antes de ayer, pues. Antes de ayer fue. Cuando todo era... Se cayó una farola y todo cerca de nuestra calle. Sí. Así que... Es la teta. Las hojas están... Mira, mira, por favor. Pues aquí tenéis el cabecero. Me encanta. Además es que está nuevo. La madera... A ver, yo tampoco soy una entendida, pero la madera parece, pues eso, buena. Y es sencillo en la forma, pero tiene la gracia esta de la moldura, que, bueno, pues que le da un toquecito y que para lo que yo quiero hacer va a estar muy bien. A ver, he hecho una prueba. He hecho una prueba aquí. Le he dado de una... De un líquido que tengo, que con eso es con lo que hice la mesilla. Ya, si os acordáis, pues la mesilla, esto era, pues prácticamente igual, tenía un barniz y yo con este líquido que tengo lo saqué y dejé la madera natural que me gusta. Luego le he dado una cera. Para no cargarme el cabecero, lo he hecho aquí, la prueba. A ver, a ver. Aquí está. Bueno, no se ve mucho en la cámara, pero sí, por ahí brilla. Pues la prueba está aquí. Tengo que dejarlo media hora y luego lo quito. Y a ver si es fácil que se quite el barniz. Si yo veo que es muy difícil, pues mira, de momento, pues lo dejo y en un futuro si lo quiero pintar, lo pinto. Lo que a mí me gustaría es sacar el barniz, dejar esto natural, con cera, todo esto, el marco. Y pintar el interior de un color que me guste, o bien lo pinto de blanco, o bueno, eso ya lo vería. Pero sobre todo lo otro, dejarlo en natural. Vamos a ver qué tal queda. Stay, stay here right with me. I can't shake the feeling that we said goodbye too soon. I can't ask the baby. Dé articles, me pinta. Dios mío, lo pinto de blanco, como si lalando no. 1-1-4-4-5-6. Y tu夜 Андimi, la ll år, el oro.